El miércoles 24 de septiembre vuelve el evento guitarrístico más importante de Costa Rica. La vigésima edición del Festival Internacional de Guitarra, que reúne a los mejores músicos nacionales e internacionales, contará con 7 invitados internacionales y 80 nacionales. Y el dedicado es el guitarrista español Joaquín Rodrigo, compositor del famoso concierto de Alan Juez. El festival, que inició en 1987 con Luis Zumbado, vuelve tras un año de pausa, por iniciativa del guitarrista cubano radicado en Costa Rica, Jorge Luis Zamora. Hemos volcado todo nuestro empeño a devolverle a la afición, al público amante de la guitarra, devolverle su festival, un festival que se silenció hace un par de años, y hemos estado trabajando con grandes esfuerzos, grandes sacrificios, para retomar nuevamente esta gran fiesta de la guitarra. Participan artistas reconocidos con diferentes estilos musicales, como el clásico, el flamenco, el latin jazz rock, conciertos para guitarra y diferentes formatos desde solistas hasta la orquesta de guitarras. Tiene bastante importancia para la cultura de Costa Rica. Para nosotros es un placer, primeramente porque soy amante de la guitarra. Los invitados internacionales son Marcos Socias, Elmer Ferreira, Pablo Cuchí, Remif Boucher, José Ángel Puentes, Javier y Antonio Conde. Por Costa Rica participa el Cuarteto Andalú, Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Artes Musicales y de la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica, entre otros. El XX Festival Internacional de Guitarra se realiza del 24 al 28 de septiembre en el Teatro Nacional, con cinco funciones diarias, y las entradas tienen un costo de 15 mil, 10 mil y 8 mil colones. ¡Gracias! ¡Gracias!